Hola, ¿qué tal? Ya son cuatro años los que lleva funcionando esta Escuela de Hostelería y Turismo Simón Ortega en Móstoles. Es un recurso del que se pueden beneficiar todos aquellos que deseen formarse en cualquiera de estas disciplinas en la Comunidad de Madrid. Hoy queremos visitar este recurso y lo vamos a hacer con Jesús Díaz, es su director. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días, Lidia. La verdad es que encantados de poder visitar, como digo, un recurso único en la Comunidad de Madrid. Pues así es. Yo la verdad es que estoy también muy contento de que podáis con vuestras imágenes y palabras trasladar a la ciudadanía de monstruos en primer lugar y, evidentemente, a la ciudadanía de la Comunidad de Madrid, pues la existencia de este centro, que, como bien dices, es una escuela de hostelería, pero que tiene ese matiz, ser una escuela de hostelería y turismo, pero es un centro integrado de formación profesional. Muchas personas quizás este término de momento no lo conocen, y con esto lo que sí quiero es avanzar de que este centro es el único de la Comunidad de Madrid que existe en estas características, también uno de los pocos a nivel nacional, y el objetivo de esta red de centros es no solamente dar formación inicial al alumnado que está, digamos, en edad formativa, sino también buscar alternativas para esas personas que están en estos momentos en desempleo. Es decir, somos un centro elegido para dar formación para el empleo con cierta garantía de inserción laboral y para acreditar competencias profesionales a aquellas personas que, aunque llevan años trabajando en el sector, en su momento no tuvieron ocasión para poder formarse y tener una titulación. Este centro, el Centro Integrado de Formación Profesional, Escuela de Hostelería y Turismo de Simón Ortega, es el que la Comunidad de Madrid ha previsto que sea el centro para hacer este tipo de acciones. Un recurso, además, muy demandado. Se estuvo muchos años aquí pidiendo a voces ya, a grito alto, que se necesitaba. Este centro, porque son muchos los que quieren hacerlo, pero no encontraban el lugar donde poder llevar a cabo estos estudios. Sí, estas enseñanzas en nuestro país, pues yo creo que un poco por la propia cultura, la propia gastronomía, los propios productos típicos y característicos, es demandada. Bueno, hay muchísimos establecimientos de este sector, el sector de servicio en nuestro país es un sector importante y principal, y el alumnado estaba muy interesado en formarse en estas disciplinas. Bueno, actualmente la red de centros de la Comunidad de Madrid es importante, quiero decir que son varios los centros que hay, y bueno, pues el que en esta zona, en la zona sur de la Comunidad de Madrid, se hiciera un edificio con estas características, yo creo que ha reportado muchas posibilidades para que esos alumnos que en otras ocasiones se quedaban sin poder formarse, en este caso hay una posibilidad más para hacerlo, ¿no? Claro, porque en estos cuatro años, este es el cuarto curso, ¿cuántos alumnos ya se han licenciado? Ya están ahí, pues luchando por encontrar un trabajo o bien en uno de ellos, ¿no? Bueno, pues es un dato que también un poco por mi recién llegada al centro no domino exactamente, en estos momentos tenemos 250, te diría pues que en torno a unos 1.200, 1.300 alumnos. Heterogéneos ese alumnado, me refiero chicos, chicas, más jóvenes que de mediana edad, no sé cuál sería el perfil en definitiva. Yo creo que la educación hoy en día está bien dirigida en ese sentido, es decir, está abierta para que cualquier persona, en este caso chica, chico, de distinta edad, acceda a estos estudios, de hecho así es, es decir, el único condicionante son las titulaciones previas que hay que mantener para poder hacer accesos directos o bien a los ciclos de grado medio o bien a los ciclos de grado superior, incluso a los programas de cualificación profesional inicial, y es el único, digamos, criterio para hacer el acceso, con lo cual nos podemos encontrar pues chicos y chicas muy jóvenes con 17, 18 años y personas mayores, 30, 40, 50, incluso algún año más, que quieren en ese aspecto formarse en este sector. Claro, ¿y cuáles son entonces las disciplinas que se pueden estudiar aquí en concreto? En este momento las titulaciones que tenemos implantadas a nivel de grado medio son, digamos, las dos áreas, técnico en cocina y gastronomía por un lado, técnico en servicios en restauración, y a nivel de grado superior pues tendríamos esas dos mismas áreas y concretamente el área de gestión de alojamientos turísticos. Está previsto, o al menos así lo hemos hecho este año, hemos propuesto a la administración educativa la posibilidad de que el centro para este curso académico próximo crezca y queremos incluso, entendemos de que el centro tiene que tener una apertura por la tarde, es decir, dar mayor cobertura formativa a estos alumnos y alumnas, que aunque, digamos, las plazas son amplias, no son tantas como demanda existe por parte del alumno. Entendemos que el centro, estando abierto por la tarde, daría también una mayor cobertura y sobre todo, bueno, pues yo creo que se le daría una mayor optimización a todos los recursos que vais a ir viendo que en el centro tenemos. Sí, lo vamos a visitar, porque unas instalaciones de lujo. Estamos en estos momentos en el restaurante y como podéis observar, bueno, pues el alumnado dirección en servicios está preparando el comedor, las mesas, un poco en estructura de número de personas por mesas en función de las reservas que teníamos en el día de hoy, con lo cual estamos haciendo esa adaptación. Porque aquí puede venir también el público mosleño. Sí, sí, digamos que es un poco la característica de este centro es que todas las actividades de enseñanza-aprendizaje que proponemos a nuestro alumnado están siempre programadas en un entorno real. Es decir, se trata de que, y así lo vemos, el equipo educativo de este centro entiende que la mejor forma para que nuestro alumnado se forme es la de que hagan sus prácticas lo más reales posibles. De esta manera, pues de martes a viernes mantenemos este espacio abierto al público. El público previa reserva viene a visitarnos, se sienten en todo momento como clientes y así son atendidos. El alumnado tiene, pues vamos a decir, recursos didácticos reales todos los días, que son estos clientes que deciden venir a conocernos. Sí, porque no solamente sirven la comida, ahí vemos al cocinero, ¿no? Que también elaboran ellos los platos que luego se van a servir. Exactamente. En un centro de estas características, y no puede ser de otra forma, contamos con materias primas básicas y a partir de esas materias primas básicas y su transformación con las técnicas culinarias oportunas, pues hacemos esos platos que todos, últimamente además estamos viendo que la cocina va en una línea, digamos, de mucha atracción y el público, pues los puede disfrutar. Claro, unas materias primas que tienen un coste. ¿Cómo se sufra ese coste importante también para el aprendizaje de los alumnos? El coste, como bien dices, de estas enseñanzas fundamentalmente es muy elevado en la adquisición de materias primas. Todos los días entran materias primas frescas, que son transformadas por el alumnado y evidentemente que las tenemos que consumir. En este caso es el cliente externo el que las consume. Con lo cual, al día siguiente nos encontramos con la dificultad de que si quieren nuestros alumnos seguir aprendiendo, tienen que tener más materias primas. Con lo cual, esta estrategia también la hemos planificado para buscar una, vamos a decir, autogestión de recursos, de forma de que el cliente con un precio módico toma estas elaboraciones y a nosotros ese dinero, de alguna forma, nos permite mantener una cadena de compras diarias de materias primas. Si no fuera así, sería muy complicado porque, como bien recogías antes, las materias primas que utilizamos son de calidad y tienen un coste elevado. ¿Y cuál es el precio, entonces, de un menú a qué habitual? Pues va a depender siempre un poco de la oferta, pero fundamentalmente estamos hablando de que entre los 10 y 12 euros en ofertas de un menú del día basadas en un primer plato, un segundo plato y un postre. Y, bueno, pues cuando hablamos de unas ofertas elaboradas por los grupos con mayores destrezas, nos ubicamos en un precio de 12 euros y aquí exactamente la composición es un menú, podríamos decir, un menú carta en el que el cliente puede optar entre varios primeros, cinco o seis primeros, cinco o seis postres, con sus cinco o seis respectivos segundos y el cliente decide qué plato tomar de toda esa oferta. Y en este caso serían 12 euros. O sea, yo creo que es un precio para la calidad de las materias primas que ofrecemos, un precio muy asequible y vuelvo a decir que el objetivo es mantener cierto equilibrio presupuestario. En ningún caso buscamos un precio de venta al público con el objetivo de sacar un beneficio. Buscamos una situación que simule al máximo la realidad en beneficio de que este alumnado, una vez que finaliza su estancia con nosotros, va a tener unas destrezas yo creo que muy elevadas y esto le va a venir muy bien al sector. Cualquier empresario que toma esa decisión de contratar a cualquiera de nuestros alumnos o alumnas va a ver que este bagaje de cliente real al que está atendiendo todos los días le va a propiciar un nivel de formación muy elevado. Y hoy se esperan 20 comensales por un motivo, porque son de primero los alumnos que ahora mismo están aquí trabajando. Bien, la formación profesional, los ciclos formativos están estructurados en dos cursos. El primer curso es íntegramente en el centro y el segundo curso, el tercer trimestre concretamente, en el que nos encontramos, de marzo a junio el alumnado se integra en una empresa y hace el módulo profesional el llamado formación en centros de trabajo. En este caso, claro, en este periodo el alumnado de segundo está en esa situación y mantenemos la dinámica de funcionamiento íntegra como veníamos haciendo en el primer y segundo trimestre con el alumnado de primero. En consecuencia, reducimos un poquito el número de clientes que atendemos, porque entendemos que es así, las destrezas del alumnado de primero son menores que las de segundo, evidentemente, y en consecuencia todo lo queremos tener muy controlado, es decir, que queremos un número de personas justo que nos va a permitir hacer esas actividades con tranquilidad, con cierta tranquilidad, con cierto seguimiento en garantía de la formación del alumno. Si fueran de segundo, duplicaríamos el número de comisos. Sí, efectivamente, incluso ha habido ocasiones en las que tenemos eventos especiales, pues hace unas semanas, en el mes de marzo que desarrollamos Despierta tus Sentidos, una actividad muy bonita también, pues tuvimos 96 personas almorzando el día 15 de marzo. Pero, bueno, la línea de normalidad es estar en torno a los 35 o 40 clientes cuando tenemos al alumnado de segundo en el centro. Me quedo con esa iniciativa que acabas de comentar, Despierta tus Sentidos, porque yo supongo que en imágenes han visto como, bueno, están con ciertos preparativos, con ciertas obras, no es que haya nada estropeado, sino que están instalando unos cuadros. Y es que a partir de esa iniciativa, ¿qué ha sucedido? Pues, como bien dices, ha sido una cosa como no esperada, no planificada, y es que para montar Despierta tus Sentidos contactamos con otras asociaciones, con otros centros de formación, como es el caso del Conservatorio de Música, y ha habido, digamos de alguna manera, un estrechamiento de lazos, de forma que nuestro centro para la Escuela de Pintura Espacio Fluido va a ser un escenario en estos días próximos, de aquí a que finalice el curso, puesto que en nuestras paredes vamos a tener cada semana obras que el alumnado de este centro ha pintado y que van a estar aquí expuestas. Estamos justo con esos preparativos, buscar un sistema de fijación que nos permita, indistintamente cuál sea el tamaño del cuadro de la obra, poder exponerlo en las paredes de nuestro restaurante. De esta forma, semanalmente tendremos, vamos a decir, un restaurante nuevo a disposición de todo el público que quiera venir a visitarnos y almorzar en el centro. Una sala expositiva diferente que incluso, oye, pues nos da de comer, y si nos permite Jesús, pues nos gustaría también poder charlar con los alumnos, así que nos vamos con un par de ellos, que espero que no se me escapen. Uno ya se me va, bueno, luego le cogeré. Pero aquí tenemos el que no se puede ir, porque está esperando, supongo, a los clientes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Cristian. ¿Y eres de aquí de Móstoles? Sí. ¿Y tienes cuántos años? Dieciocho. ¿Y cómo es que te has metido en este lío, claro, entre comillas, de estudiar en la Escuela de Hostelería y Turismo? Bueno, pues porque es algo muy demandado ahora, y aparte de todo, pues porque me ha nacido hacerlo. Sí, o sea, que te sale de dentro, que te gusta. Sí, exacto. ¿A qué te gustaría dedicarte también, entonces? Pues, por ejemplo, a dirigir un salón, un restaurante, o para dirigir aprovisionamientos o bebidas. Sí, o sea, a montar tu propio negocio, ¿no? Sí. ¿Incluso? O emprender, sí. ¿Y cómo está yendo el curso? Porque ya estáis ahí terminando. Sí, está yendo muy bien, la verdad. Solo nos quedan ya solo dos meses, así que bueno. ¿Y está cumpliendo tus expectativas lo que tú, no sé, buscabas? Sí, cumple mis expectativas totalmente. Muchas gracias. Y ahora nos vamos con la fémina, que está intentando colocar para que todo esté en su lugar. Copas, platos, hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Marta. Marta, ¿y tienes cuántos años? Tengo 19 años. 19 años igual, o sea, todos muy jóvenes de momento. ¿Y por qué decidisteis en un momento dado apuntarte aquí a la Escuela de Hostelería y Turismo? A mí es que este sector es el que más me gusta. Entre todo lo que viene siendo luego para el entorno laboral y tal, yo aquí es donde me veo. Pero el cliente, la gente, a mí esto es lo que me va, yo creo. ¿Te gusta el trato con ellos directo? Sí, sí, sí. A mí me encanta. Oye, y es una responsabilidad esto de hacer tus prácticas, pero con persona real, público real, de cierto nerviosismo, ¿o no? Yo la verdad que es algo que me tuvo con bastante tranquilidad, pero sí que es cierto que ya desde un primer momento estamos cara al público y sí que es una responsabilidad tener que exponerte a ya gente de la calle. La verdad es que sí. ¿Cómo se está dando también el curso? De momento todo buenas notas. Sí, sí, la verdad es que sí. Te pregunto lo mismo. ¿Está cumpliendo tus expectativas? ¿Lo que tú buscabas lo has encontrado aquí? Sí, sí, lo he encontrado aquí, lo estoy encontrando hasta allá afuera, o sea que la verdad que muy bien. Tiene salidas, o sea, esto tiene un montón de salidas, luego que digan que no, yo llevo seis meses en esto y ya he encontrado cosillas fuera. Fíjate, o sea, que estás estudiando y trabajando ya. Sí, 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 las dos cosas. Imagínense lo que va a suceder ya cuando termines.